El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? En nuestro primer capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol del Comité de Diálogo Político y de la diplomacia parlamentaria en la relación de Chile con China. Chile inicia sus relaciones diplomáticas con China en 1970 con el gobierno del presidente Salvador Allende. Desde esa fecha, el vínculo se ha mantenido sin interrupción por 50 años, independiente de las diversas circunstancias que han ocurrido en ambos países. De hecho, Chile se ha caracterizado por una serie de primeros con el gigante asiático, primeros en establecer relaciones diplomáticas en América del Sur, primeros en América Latina en reconocer a China su condición de economía de mercado, primeros a nivel global en suscribir un tratado de libre comercio bilateral, primeros entre los países latinoamericanos en participar en el Foro Económico de Guao, entre otros. Pero, ¿cuál ha sido el papel de la diplomacia parlamentaria en esta relación bilateral? ¿Cuál es la agenda que guía el capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China? ¿Qué áreas de cooperación deberían promoverse de cara a este aniversario número 50? Para responder a estas interrogantes, conversamos con el presidente del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China, el diputado Isa Corp. El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China surge en 2005 entre el Congreso Nacional de Chile y la Asamblea Popular Nacional de China. Desde ese momento a la fecha, ¿cuál es el rol u objetivo de esta iniciativa? La diplomacia parlamentaria tiene una herramienta que es ampliamente conocida, que son los comités de integración, los comités interparlamentarios o comités de amistad, que funcionan entre una Cámara y otra. Eso en lo cotidiano es normal, pero en este caso con China, eran presidentes del Senado Sergio Romero y de la Cámara de Diputados Gabriel Asensio, cuando se decidió hacer un comité ejecutivo de integración política entre ambas Cámaras del Congreso, vale decir Senado y Cámara de Diputados, y la Asamblea Popular de China, para poder abordar con una agenda definida, una agenda estratégica, una agenda política, pero una agenda distinta a la de los gobiernos, poder asumir aspectos políticos complementarios. Y ese es el objetivo de este Comité de Integración Política. Es una herramienta súper ejecutiva, una herramienta bastante dinámica y atípica, que complementa la política exterior del país que maneja el Presidente de la República a través de la Cancillería, a través de las embajadas. Por lo tanto, nosotros jugamos como en las bandas, desde el punto de vista del fútbol, porque nosotros tenemos la posibilidad de incluso salirnos un poquito, porque nosotros no tenemos la obligación de los protocolos de los gobiernos, pero sí tenemos la responsabilidad de complementar el rol de nuestros gobiernos. Y eso es bastante transversal, porque además el Comité Político es integrado de manera transversal, y tiene además el rol de que durante un año lo preside el lado chileno, y durante otro año lo preside el lado chino. Pero cuando le corresponde al capítulo chileno, durante un periodo lo preside un diputado, al periodo siguiente lo preside un senador. Y en ese sentido también nos obliga a complementarnos entre ambas cámaras. Es decir, existe también el espíritu del Presidente pro-témpore de este grupo en definir agendas, en definir estrategias a través de las embajadas, pero también a través de ambas cámaras. Por lo tanto, yo diría que el resumen es que es una herramienta política al servicio de la política exterior de Chile, pero que se complementa porque viene desde el Congreso y no necesariamente desde la Cancillería. De acuerdo al objetivo que ha descrito, ¿cómo podría describir su funcionamiento? No hay una agenda que esté establecida a priori, sino que ahí está un poco la personalidad, el empuje, la característica que le quiere otorgar el presidente de turno. Esto estamos hablando, por ejemplo, de este capítulo por el lado chileno, lo presidió alguna vez Andrés Aldívar, lo presidió Roberto León, un ex senador y un ex diputado, por ejemplo. Pero no es que aquí hay un acta que te diga que usted siga esta agenda, sino que cada uno le corresponde. De hecho, a mí me tocó ser electo por el capítulo de los parlamentarios, en el caso de Chile, por los diputados, pero por diputados que son la mayoría distintos a mi corriente política. En el caso de los diputados está el diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, el diputado Rodrigo González, del Partido Por la Democracia, está la diputada Jimena Osantón, y estoy yo, son los cuatro diputados, además de, por eso te digo, porque éramos dos y dos, entonces tuvo que conseguirse dos votos que votaron por mí, yo se lo agradezco porque fue además una elección unánime, pero además por una parte de esto, el diputado, o sea, el senador Álvaro Lizalde, el senador Guido Girardi y el senador Francisco Chacuana. Entonces, con todas las cuentas, es bastante variopinto, pero ahora yo te puedo hablar de mi presidencia, del tiempo que me tocó asumirla. Lo primero que he planteado fue, uno, es trabajar transversalmente con diputados y senadores, eso es clave. O sea, porque ¿qué pasaba? Lo que yo me di cuenta es que cuando le tocaba la presidencia a un diputado, como que se trabajaba a nivel de cámara, ¿no? Después cuando le tocaba la presidencia a un senador, se trabajaba a nivel de senado. Y es más, yo te digo, yo tengo, me va a tocar a mí entregar este año la presidencia, y yo logré hacer un trabajo dinámico, una agenda dinámica, pero sin tener que viajar, porque mucha gente cree que estos son grupos para poder ir para allá y que tú recibas para acá. No, no es ese el objetivo de los grupos. De hecho, el año pasado no viajamos, este año va a ser casi imposible viajar, a pesar de que tenemos un aniversario de los 50 años en la relación diplomática entre Chile y China. Y eso te demuestra que aquí tiene que haber un espíritu real. Y ese espíritu real, por ejemplo, los temas de COVID-19, para ir súper a la contingencia, yo tuve contacto como presidente de este Comité de Integración Política con el embajador Chubu, de manera inmediata, pero también con el embajador Luis Schmidt, en Beijing. Conseguimos inmediatamente también ayudas, recursos, pero sobre todo experiencia, conocimiento. Y nos ponía a través del Congreso Nacional el propio embajador Chubu o el propio embajador Luis Schmidt. Por lo tanto, es bastante coyuntural. O sea, la presidencia es la que define qué impulso, qué mirada, qué visión le otorga esto. Y lo que yo he querido son dos temas. Uno, activar sin tener que viajar. O sea, que sea una agenda real, política, con contenido, temas de comercio, temas de intercambio cultural, temas de intercambio de ideas, de experiencias políticas. política, pero también que sea una agenda de integración enfocada a los 50 años en las acciones diplomáticas. O sea, para mí ha sido un desafío, es un honor presidir este grupo, este comité, pero es un desafío el cerrar a los 50 años y queremos dejar un testimonio de que los 50 años, de hecho, una de las cosas que te puedo adelantar es que nosotros tuvimos una reunión en marzo, todo el comité de integración, y una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a crear la medalla 50 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China, pero que sea la medalla del Congreso Nacional de Chile. O sea, el comité de integración va a diseñar una medalla única, edición súper limitada, qué sé yo, en que se le va a otorgar, a lo mejor no presencialmente, sino que se le va a enviar a todas aquellas personas que han jugado un rol protagónico, importante y en contribuido para los 50 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China. De hecho, uno de los aspectos que se han destacado en estos 50 años de relaciones es la continuidad del intercambio, más allá de las contingencias. Tanto Chile como China en 50 años han vivido un proceso de cambios políticos súper importante. O sea, en las relaciones diplomáticas parten con el presidente Allende, durante el régimen militar nunca se acabaron, al revés, siendo un régimen comunista con una dictadura de derecha en Chile no hubo quiebre de la relación diplomática, es más, hubo acercamientos geopolíticos estratégicos, incluso estamos hablando de, por ejemplo, de Famae con Norinco, o sea, las fábricas de armamento en ambos países, hubo acercamientos, pero también en China hubo un cambio, después hay recuperación democrática en Chile en el año 90, hay TLC, que se dio la integración de APEC, una serie de instancias de Asia-Pacífico, pero también en China, en el año 78, se produce la apertura y la reforma que lidera el presidente Deng Xiaoping, entonces también hay un cambio trascendental de Mao Zedong, la revolución comunista que se inicia en el año 49, el 1 de octubre, versus lo que hace el 78 Deng Xiaoping, y es un poco la integración de China con el resto del mundo. Hoy en día, no solamente tenemos a China convertida de nuestro principal socio comercial, sino que también China tiene un plan hemisférico que se llama Belt and Road Initiative, o sea, la franja y la ruta, un poco simulando la ruta a la seda de los siglos XVIII y a exteriores, incluso, o sea, en el siglo XVIII con el comercio español, pero que incluso Marco Polo lo tuvo, hoy en día quiere diseñarlo y eso es un plan de infraestructura de interconexión. Y uno de los desafíos que tenemos es cómo integramos a Latinoamérica desde Chile, por ejemplo, a través de un cable submarino, de datos, no solamente del 5G de Internet, sino que también de datos, de transferencias tecnológicas, electrónicas, por ejemplo, poder tener telemedicina integrada. Hay una serie de desafíos que nosotros queremos también impulsar, complementar, respaldar desde este comité de diálogo. En ese sentido, y de acuerdo a todo lo que he mencionado, ¿por qué es importante la diplomacia parlamentaria hacia China? A ver, las diplomacias parlamentarias, como te lo explicaba antes, es un rol bien complementario porque siempre la diplomacia la tiene el jefe de Estado. En Chile, al igual que en el resto de los países, también la controla el jefe de Estado. Pero cuando se nota la diferencia cuando hay jefes de gobierno, por ejemplo, en una monarquía, normalmente la monarquía el rey es el jefe de Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. Entonces, ahí es donde tú puedes negociar de manera mucho más directa, mucho más horizontal entre parlamento con parlamento, porque son monarquías parlamentarias. En el caso de China, es súper importante porque China además tiene un gobierno que es bastante peculiar, está administrado a través de los comités centrales que ellos tienen a nivel provincial, pero que ellos eligen representantes ante su Asamblea Popular. De hecho, el presidente de la Asamblea Popular China es la segunda autoridad política de la nación después del presidente de la República Popular China y él finalmente es el encargado de complementar, de representar a esta gran diversidad de provincias. ¿Y por qué es tan importante? Porque Chile no solamente tiene un vínculo bilateral entre Santiago y Beijing. De hecho, Chile tiene un vínculo bilateral súper profundo con ciertas provincias, por ejemplo, con Chengen, con provincias como Shanghai, con el propio Beijing, pero nosotros queremos seguir incrementando mucho más presencia chilena en distintas provincias. Cada provincia china es mucho más que todo Chile, en población, en PIB, una serie de cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque un gobierno se relaciona con otro gobierno, que son Santiago con Beijing, pero ¿cómo nosotros podemos ir abriéndonos a distintas provincias a través de la Asamblea Popular que es el que recopila todas estas otras provincias que no son Beijing? Y eso yo creo que es una herramienta súper importante. Estamos conversando con el diputado Issa Cort, presidente del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China. Ahora, si tuviera que elegir los principales logros o hitos de la relación entre Chile y China en los últimos años, ¿cuáles seleccionaría? A ver, yo creo que en primer lugar el mayor logro es un poco lo que te planteaba antes es el tener 50 años de relaciones diplomáticas con todos los cambios que ha habido tanto en Chile como en China. O sea, yo te digo que eso demuestra que tiene un carácter de Estado y de respeto recíproco. Independiente, problemas internos, política interna de China y de Chile. Ambos estados han logrado reconocerse con respeto, con... Tenemos, tenemos además una relación muy estratégica desde el punto de vista geopolítico, nosotros en el Pacífico, ellos también en el Pacífico, pero en su cuenta hacia la Eurasia, hacia el mundo índico, qué sé yo. Pero además, a pesar de las enormes diferencias, nos relacionamos con mucho respeto recíproco, de igual a igual, entre Chile y China. Como economías miembros de la PEC, China y Chile firmaron el Tratado de Libre Comercio en 2005. En segundo lugar, hemos logrado construir una balanza comercial súper rica, pero fíjate que no solo concentrado en un solo producto. O sea, no es cobre, a pesar de que el cobre sí es el gran producto del Producto Interno Bruto chileno, el cobre es presente, pero se ha ido enriqueciendo en la canasta. Cobre, cerezas, vinos, proteínas, yo hablo de proteínas que es alimento, pero que es cerdo, pollo, una serie de pavos, una serie de cosas más. No solamente con Chile, sino que al lejano oriente. Este gigante asiático es desde hace casi 10 años el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que llega a los 42.791 millones de dólares. Un tercio de todo lo que le vendemos y compramos al mundo. Tiene que ver precisamente con China. Y en tercer y último lugar para definir tres como patas es la integración lo que le ha permitido a chilenos, al Chile profundo, reconocer a los chinos. Yo te diría que si al principio del siglo XX los comerciantes que estaban en todos los pueblos eran árabes, italianos y españoles en Chile y hoy en día los bazares chinos, yo te lo digo por ejemplo yo lo veo a nivel de mi distrito, de mi realidad rural, sobre todo en los pequeños pueblos, en todo ya está, hay un bazar chino. ¿Y qué trae el bazar chino? Trae una serie de productos que antiguamente eran prácticamente inalcanzables para la gente por el precio. Entonces tú hoy en día ves chaquetas por ejemplo que son iguales que la de era de marca pero un precio totalmente exigible. Y eso que tú no crees le ha otorgado calidad de vida a la gente de manera impresionante y yo eso lo valoro mucho porque le permite al ciudadano común y corriente pero sobre todo al ciudadano que no tiene acceso a viajar o vivir en los centros urbanos a tener y el chino en este caso el comerciante chino y los tratados de libre comercio la ración comercial le permite también llegar con cosas muy modernas y exigibles en precio a todo el mundo. Sin duda el ámbito político y económico destacan en la relación con China sin embargo ¿cuáles son los aspectos que cree que aún estamos al debe? Sin lugar a duda el cultural el cultural estuvo alguna vez estuvo un pic incluso nosotros tuvimos relaciones culturales con China mucho antes que las relaciones políticas y hoy en día se deben seguir incrementando se deben recuperar pero cuando digo de cultura china es la cultura de la China profunda es la cultura de esa China no solo de los últimos 80 70 años que ellos tienen de vida independiente o esta república popular sino que estoy hablando de confucio estoy hablando de la mirada de la mirada del equilibrio que tiene que existir un poco en la humanidad que pregonaban los chinos y en ese sentido tenemos que nosotros incrementar los lazos culturales alguna vez Pablo Nerúa tuvo mucha conexión con China por ejemplo pero eso no puede ser una casualidad la historia tiene que ser un incentivo para que nos reactivemos desde el punto de vista cultural y ahí yo creo que nosotros tenemos que ojalá soñar con por ejemplo que se enseñe cultura china en los colegios en los jardines tal como se enseña cultura occidental porque no es que cuando tú hablas de cultura occidental hablas de la república romana o hablas de la democracia ateniense pero es occidental bueno conozcamos también la cultura oriental las cosas positivas y lo otro que es también desde el punto de vista humano o sea las integraciones e interacciones humanas son súper importantes yo creo que nos falta eso porque hoy en día los índices como tú lo decías muy bien son políticos son comerciales pero falta también más integración humana finalmente si pudiera imaginar la proyección de la relación de Chile y China pos 50 años cuáles serían las áreas de cooperación en las que se debería poner el foco a ver el tema científico tecnológico yo creo que es clave o sea las universidades chinas los centros chinos hoy en día tienen mucho que aportar al resto de la comunidad yo creo que por el porte interno de Chile por nuestro PIB por nuestras condiciones culturales y educacionales Chile es un país que se adapta muy bien aportando espacios de conocimiento a nivel astronómico por ejemplo pero no tenemos la tecnología no tenemos la capacidad de nosotros de liderar en un aspecto en el sentido yo creo que Chile puede hacer joint ventures súper estratégicos para recibir y entregar y ahí yo creo que la ciencia y tecnología y tecnología con todo lo que significa eso si fijaos e-commerce pero también robótica también en temas de salud todo lo que significa la tecnología que facilita la vida a las personas tiene que ser parte de la agenda yo diría muy muy activa o sea el comercio ya está y los seres humanos saben comerciar con estados o sin estados eso no es problema pero la tecnología no la tecnología es lo que hoy en día puede ser el peso en la balanza que te puede diferenciar mucho entre un país y otro o entre una sociedad y otra y China está apuntando de manera súper estratégica para allá y yo creo que quien a buen árbol se arrima buena sombra lo cobija desde el punto de vista tecnológico tenemos mucho mucho de nosotros que también que recibir de China pero nosotros también que entregar esto es un es un intercambio nosotros tenemos la mayor reserva de litio del mundo tenemos la mayor cantidad de radiación solar del mundo estoy empezando en Energy Storage por ejemplo y lo que sí también es es diversificar con China entender que China no es un solo país es una gran nación representada con millones o miles de miles de millones de personas pero con cientos de provincias muy diversas y podemos tener mucho más fiesto entre una provincia y otra muchas gracias diputado Isaac Cord por conversar con nosotros Chile-China 50 años hacia el futuro es un podcast del capítulo chileno del comité de diálogo político Chile-China y el programa hacia pacífico de la biblioteca del Congreso Nacional la producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China 50 años hacia el futuro ¡Gracias por ver el video!